Otra información tenemos que el Ministerio de Medio Ambiente realizará varios proyectos de reforestación en el mes de junio. Dentro del marco del Día Amigable con el Medio Ambiente, en el día de hoy un grupo de voluntarios de la institución bancaria Scotiabank colaboraron con la siembra de árboles y llenado de fundas en el vivero Las Margaritas, ubicado en el distrito municipal de Paya. El director provincial de Medio Ambiente, Joaquín Bautista, sobre la actividad detalló Han venido hoy aquí a lo que es el vivero para aprender y saber cómo, a partir de dónde se produce una planta, la cual lleva como destino la reforestación. Y aquí lo tenemos en el llenado de fundas, ellos van a llenar fundas, van a ver cómo se coloca, van a ver cómo se mojan, o sea, van a ver todo el proceso. Además, van a proceder a la entrada, en la margen de la autopista, a plantar unos 50 arbolitos, más o menos, o sea, que cada uno planta un arbolito. Esta actividad se asume también dentro de lo que es el primer domingo de junio, que está mediante decreto del presidente Danilo Medina, como el Día Amigable con el Medio Ambiente. Mientras que Elisa Jiménez, encargada de Relaciones Públicas del Scotiabank, explicó de qué trata la comunidad de voluntarios y el objetivo de esta visita. Si nuestro programa comunitario Scotiabank abarca diferentes puntos, entre ellos lo que es colaborar con nuestro medio ambiente. En Scotiabank desde siempre nos hemos sentido comprometidos con lo que es nuestras comunidades, donde tenemos presencia, y con el medio ambiente. Por eso generalmente todos los años hacemos dos jornadas de reforestación, por eso estamos aquí hoy en Baní con un grupo de voluntarios, que vamos a limpiar las plantitas y a plantar unas cuantas de ellas. Nosotros tenemos ya más de tres años colaborando con la causa medioambiental y esperamos seguir continuando muchos años más. Con relación a otras actividades programadas para el mes de junio por el Ministerio de Medio Ambiente, Bautista habló sobre la celebración del Día de los Océanos a celebrarse el 8 de junio. Tenemos para este mes el Día Mundial de los Océanos, que lo vamos a celebrar el día 8, y va a ser en la playa de Salinas, que vamos a exponer ahí una preocupación que nosotros con el programa de Observando la Arena, que es un programa de la UNESCO, que es todo un proceso que venimos con ellos, se ha evidenciado que hay una erosión en Punta Caballero, y nosotros esa preocupación se la vamos a poner a las autoridades competentes para ver de qué manera esa playa se vuelve a recuperar. Informativo 3000 El Decreto 363-13 declara el primer domingo del mes de junio de cada año como Día Amigalve de la Familia con el Ambiente, un día sin emisiones, y tiene como propósito que las familias que habitan el territorio nacional desarrollen sus actividades cotidianas con buenas prácticas ambientales. Joaquín Bautista, director provincial de Medio Ambiente, señaló lo que motivó al presidente Danilo Medina a emitir el referido decreto, así como algunas actividades que se programan para la ocasión. El presidente en su empeño y su preocupación por la situación medioambiental ha designado mediante un decreto de que el primer domingo de junio sea dedicado al día amigable con el ambiente y manda hacer diferentes actividades en todas las provincias para esa ocasión. Puede ser una charla, puede ser una entrevista, puede ser una reforestación, puede ser una limpieza de alguna cañada, puede ser, o sea, una acción que vaya en la dirección práctica o de educación de lo que es el medioambiente en sentido general. En esta ocasión, el Día Amigalve de la Familia con el Ambiente coincidió con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y diversas instituciones realizaron durante este fin de semana varias actividades en su conmemoración, desde jornadas de limpieza hasta la creación de huertos y siembra de árboles. En nuestra provincia, el Ministerio del Medio Ambiente realizó una jornada de reforestación junto a la comunidad de voluntarios de la entidad bancaria Escocia BAM. Informativa 3000 ¡Gracias! ¡Gracias!